De mi parte, queda, en este momento, de mi parte, cerrado ese caso. Y le pedimos, de verdad, que el discurso por la situación en la cual no hemos visto igual. Por eso, quiero decirle, distinguido diputado, doctor Quiñones, que con mucha gallardía, con mucho respeto y hasta con mucho cariño nosotros aceptamos sus disculpas.